Nos encontramos directamente desde Isla de Chepillo, nos hemos encontrado un cartumen de Jurel, la verdad cantidad de industriales, ahí llevamos uno ya, acabamos de llegar acá a lo que es la isla, wow! La verdad es que les recomendamos los tours, con lo que es los servicios de Bahiano Fishport, con los amigos Luis Torres, fundador de Bahiano Fishport, con lo que es Capitán Antonio, directo de Isla de Chepillo.